Este fin de semana, fue un fin de semana también con actividades culturales, ya que desde el municipio se organizó la conmemoración del Día de la Mujer, que comenzó con una jornada de reflexión, que sé que ustedes estuvieron presentes en el Zoom del Barrio Sur, y luego se hizo una jornada recreativa que se iba a hacer en la plaza, y dadas las condiciones del tiempo, se hizo una zumba danza en el salón del Centro Educativo Guido y Hispano, donde se compartió realmente un momento muy especial, muy divertido, con mucha onda, tanto de parte de los profesores, que dictaron esta clase de zumba danza, como también de todas las mujeres participantes, que dadas las condiciones del tiempo y demás, fue mucha gente. Así que nosotros estamos muy contentos con esta conmemoración que se hizo a través de la Municipalidad en el Día de la Mujer. En el Día Domingo se realizó un encuentro de multimarcas y autos Tuning, en la parte de atrás del municipio, donde es el estacionamiento municipal. Esto fue organizado por Cars Club Vicuña Maquena, y con el auspicio, por supuesto, de la Municipalidad de Vicuña Maquena, porque esto todavía está incluido dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad. Bueno, durante la semana tenemos varios acontecimientos que tienen que ver con las inscripciones, con los talleres, estamos reuniéndonos con los profesores de los que van a dictar los talleres, porque ya los talleres, estamos a tres semanas, ya comienzan los talleres municipales de expresión artística, así que estamos con toda esa planificación, con reuniones a la mañana, a la tarde y a la noche, y con un fin de semana muy fuerte, porque hay dos eventos culturales muy grandes, uno que organiza específicamente el Club Atlético San Martín, que es la Fiesta de los Pueblos, que se suspendió ya no por la lluvia, sino por la gran tormenta que vino el domingo 3 de marzo, así que, perdón, el domingo 10, en realidad. Entonces, este fin de semana nosotros vamos a tener lo que organiza el Club Atlético San Martín, que es la Fiesta de los Pueblos, y nosotros, la Municipalidad de Vicuña Maquena, a través de la Dirección de Cultura, organiza el domingo 17, el cierre del ciclo música en la plaza, en el Salón del Club Atlético San Martín. Así la noche esté hermosa, lo tenemos que hacer en el Salón del Club Atlético San Martín, porque en la iglesia, en la barruja de San José, se está llevando a cabo la novena en honor a nuestro santo patrono, que ya es el martes que viene. Así que, por una cuestión de respeto y de organización y de coordinar actividades, el cierre del ciclo música en la plaza es el domingo 17 de marzo, a las 21.30 horas, en punto, en el Club Atlético San Martín. Entrega de certificados, Jorge Becerra la actuación, y Sierra la gorda. Con los artesanos nos voy a reunir en esta semana para coordinar el tema de la feria.